¿Están bien por ahí? ¿Está conmigo eso? Claro. Un jugo de limón del país. Ay, aguadita. Tremente. ¿Ah? Los que no lo abarran ahora están alabando. ¿Ah? Lo están viendo, misioneros, ahora sí. Ahora entiendo lo que es visión, ya saben lo que es visión. Si lograste ver el plato de llame con macabarón, eso se llama visión. ¡Exacto! ¿Ah? ¡Miren! Oiga, ¿y usted sabe cuándo crece el ñame? ¡Para abajo, santo! Pues ahí crecen dos o tres. Por eso que tienen un llamado. Para que crecen como el ñame. ¡Para abajo! Alaba si puedes. ¿Cuántos alaba la gloria del Señor? Y cuando yo empecé a fundar la iglesia, al culto de oración, cuando ya nos estábamos ganando un grupo de alma, llegaba yo y dos más. Y uno de los jóvenes nuevos decía, actor, esto vale la pena darlo. Vale la pena que abramos la iglesia para tres personas. y yo le dije, vale la pena abrirla para una sola. Pero ahí yo me encargué de hacerle entender al pueblo que una iglesia que no ora se pierde. que el cristiano que no ora puede perseverar, puede cantar, puede tener una vida debajo del brazo y si usted no tiene vida de oración, usted se pierde. Obviamente ahora el culto de oración, después de dos años educando un pueblo, pues ahora se llena. ¿Verdad? Pero antes no se llenaba. Antes iban los dos, tres. Pero el pueblo se dio cuenta que no se puede perseverar hasta el fin, hasta que tengamos una vida de oración y la iglesia sea doctrina que ya ni ora, no, 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 ni hermano ni ora, ya nos predican ahora una corta reflexión. Llegan a las siete, se quieren ir a las ocho. Vamos a tener al hermano un himno con nuestra hermana whatever y una corta reflexión porque los niños quieren que ir a la escuela. Miren hermano, yo también fui a la escuela. Leña con un lado del fui. Hay que estar más en la escuela, pero yo era leña con un lado del fui. En la escuela. Y yo me crié en una iglesia donde había culto los siete días. Y donde los domingueros no existían. Porque usted iba lunes y estaba llena. Y mamá antes y estaba llena. Y bajo él todos los días. No había diferencia en la semana. Y los cultos se acababan todos los días once y doce años. Y para colmo mi papá era el chofer de la guagua. O sea que yo era el primero que salía para la iglesia y el último que llegaba a casa. Siempre llegaba a una y media y dos de la mañana. Miren hermano, que yo nunca me fui a la escuela. Pero ¿y quién le cree a la gente que los hermanos se acuestan temprano? ¿Quién le cree a la gente que se acuestan temprano? La gente se acuesta uno y dos de la mañana todos los días. Es raro la persona que se acuesta a las diez de la noche. Nueve de la noche eso es que hay enfermo con la monga encima con el flujo encendido. Y se acasa ¿Ah? Pero hoy iglesia sana doctrina está cambiando el sistema. Son sana doctrina pero carentes de poder. Iglesia fría que yo predico. Iglesia que tú las ves y parece que son santidad pero cuando tú le quieres sacar un aleluya a la gente no lo saca. Cuando tú le dices dale la viento no le sale a ti yo le digo ¿qué santidad es esa? ¿Qué santidad es esa? ¿Ustedes tienen una iglesia de santidad? El Señor nos alabar a Dios no le diga que no convoca el uno a las nueve de la mañana no sé qué es usted mismo pónganos a lugar que despierten ellos al gallo y no que el gallo despierten a ellos. Seguimos a hablar el Señor va a romper noche es como hay gente que Dios levanta a las tres de la mañana y tú los desprendo el insomnio y el tío saca a todos de la cama y el tío atando el insomnio atando el insomnio no me dejas dormir y el tío dice Dios diciendo que me la aburro soy levantacional por la de tarde ahora yo levantándole a las tres yo le estoy diciendo adiós todos los días Señor a las cuatro de la mañana bajame a todo el mundo de la cama a patar mira de la cama mira de los matres asís a las todas almohadas pero ponlo jabal porque yo no quiero ni gracia del frío yo no quiero ni gracia de buena porque yo no quiero ni gracia de acá yo no quiero ni gracia de gente que oye que te diga yo le digo Dios tírales tírales ponle las tírales patas arriba ponlos de cabeza tumbale sácalos a patar de la cama pero ponlos jabal que pierdo de insomnio pa' todos pa' todos los años que no puedo dormir y hay Dios diciéndote soy yo levántate orale levántate gente que dice y los escriben en Facebook porque hay gente tan bruta que escribe tú en Facebook escriben tú a su vida en Facebook hay que ser bien bruto hay que ser bien bruto para usted estarle escribiendo los problemas de la gente con eso quiere decir hay que ser bien bruto para que usted esté escribiendo los problemas de la gente hay que ser bien bruto para usted con ansia criticar a su esposa con su esposo con teme ricos para que la vida que está toling hay que ser bien bruto 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 ¿Qué pasó? No me digan a mí que usted haga eso que anda llorando en las penas. ¡Viva! ¡Santo! ¡Habla, papá! Es un mensaje para otro día. Abre el tema que es el libro. ¡Santo! ¡Viva! ¡A la va a ser! ¡A la va a ser! ¡No va a matantizar! ¡Viva! Y las iglesias de Salas de Ostreras están actualizando. A mí me dijo un pastor, mira, que ha visto, tengo un ayuno y... Yo le dije, mira, pastor, yo predico a las 11, pero si tú quieres, yo te predico a las 7 de la mañana. Yo le dije, bueno, sí a las 7. Fue porque a mí me enseñaron los ayunos. Yo cuando tengo ayuno, yo estoy a las 5 en la iglesia. Y tú al que me llegues, después de las 6, yo no miro mal. ¡Viva! Sí, porque para excursión la gente llega temprano. Y al trabajo, llegan temprano también. Bajaron un 99% de las 11. ¡Viva! Al trabajo, llegan temprano. Al trabajo, llegan temprano. A la universidad, llegan temprano. A la cita médica, temprano. Al tribunal, temprano. Y a la iglesia, ¡A la iglesia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que a la hora que veré la gana! Y eso es arastrino. Eso es santidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! y las iglesias están perdiendo la postura y la posición espiritual y aunque parecen la doctrina pero en la esencia no son porque porque esa doctrina no solamente es cargar una falda más abajo de las dos, más abajo de los tobillos, aleluya, es tener un cuello clara y cala acá arriba que no se tenga más que el cabillo moviéndose aquí de arriba y cabalazo, santidad también es, aleluya, vivir una vida pura, vivir una vida íntegra, que es responsable, cumplir con tus responsabilidades y vivir la palabra completa, no lo que tú crees, no lo que yo creo, toda la palabra, la vida dice, limpies el primero, el interior del paso para que lo vea fuera, sea limpio también, usted puede vestir muy santo, pero si usted es el bombo, se sienta de una pelada de goceo, a no seres humanos, rompiéndose la cara y sacándose sangre, y usted se deleita de eso, eso es santidad, esa santidad, usted viste muy santa, viene muy santa a la iglesia, pero antes de venir a la iglesia, se le dictó en la novela, viendo la búltero, viendo la acropeza, y muñece, ay, mira, al lado es marido tuyo y dice que lindo está ese, y mira el pajilón este que yo tengo aquí, ay, 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 ay. eso es santidad eso es santidad usted tiene la espalda por acá abajo acá abajo pero tiene pantalones para atreverse a calumniar para atreverse a murmurar anda de aquel, habla de otro habla lo que es, habla lo que yo es alguien habla de espalda de todo el mundo quien pica a todo el mundo tiene la lengua endemodida pero usted cree que usted tiene santidad eso es santidad eso es santidad la santidad, aleluya comienza por dentro y se manifiesta por fuera hay un montón de gente que son santos por fuera pero liberales por dentro son liberales por dentro si, tu eres un liberales por dentro cuando te venitas en el boxeo cuando te venitas en la novela a la mano, si a Dios sos un liberal seguimos 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 y lo que terminaba hace rato no seas liberal no seas hipócrita eres santo por fuera pero chatea con mujeres extrañas por facebook en las redes sociales eres santo por fuera pero el corazón lo tienes liberal tienes un corazón liberal eso está elevándose a ese mensaje para que lo quien los quiere comprar algún día para que lo oigan y 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 lo oigan a la gloria del señor santos por fuera y liberales por dentro y esa es la triste realidad de la iglesia de Jesucristo el problema no es ese pastor es que viviendo una lidiandad espiritual queremos y pretendemos que Dios nos dé la unción de día él no se dañó el mensaje se dañó ¿verdad? tiene la unción de día quiere ir caminar sobre las aguas y hasta se atreve a cuestionar a Dios y dice ay pero porque Dios no hace las cosas que hacía antes con esos ayunos de 9 a 12 y hay gente que se atreve a venir a los ayunos desayunados calladitos desayunados